buenos días estamos aquí compartiendo con ustedes la aerografía de un casco de una moto ducati de carreras está inspirado en el modelo original del casco y está todo en aerografía todo pintado los locos también van pintados toda la rotulación este tipo de cascos personalizados gustan mucho ya que la maquinaria de la moto se encuentra dibujada en el casco así como lo podemos observar acá todas las piezas son trabajos bastante dispendiosos ya que todo es pintado pero es un trabajo profesional cualquier cosa que se les ofrezca en youtube están mis datos acá pasamos a mirar otro casco que también lo hicimos en aerografía y amables y